XHMR La Morenita 88.7 FM Tu radio Escúchanos en internet por www.spriaker.com Diagonal Shop Diagonal La Morenita Transmitiendo para todo el mundo desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina 432-107-1145 Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente ría toda mecha Cuando nos echa el tercer jalón Tomando vino se van las penas Y las tristezas que da el amor Yo he de seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón En cada cruda siento la muerte Que ya me lleva para el panteón Pero de rato me río de verla Cuando me empujo el tercer jalón En las cantinas me doy la vida Y en las banquetas un resbalor Hay que angostitas se ven las calles Hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado Así borracho la pasaré Vengan botellas, no me abandonen Que ya muy poco les duraré En cada cruda siento la muerte Que ya me lleva para el panteón Pero de rato me río de verla Cuando me empujo el tercer jalón En esta ocasión vamos a saludar Al amigo de Chuy Anguiano Hasta Airajo Por ser día del papá De parte de sus hijas Yasmín, Jacqueline Y su hijo Juan Anguiano Le desean lo mejor de lo mejor Así como su esposa Para ti Chuy Las mañanitas Esperamos que la pases muy pero muy bien Ahí donde quiera que estés Hasta Airajo De parte de tu familia Desde Romita, Guanajuato Te desean muchísimas felicidades En este Día del Padre Para ti Las mañanitas a cargo de Los Caminantes Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Amigos, los Caminantes Se las cantamos, los Caminantes Si el cerebro de la esquina Me quisiera hacer favor De apagar de apagar su linternita Mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien despierta Mirá, que ya amaneció Mirá, que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió En esta fresca y perfumada En esta fresca y perfumada mañanita Vamos a apagar su linternita Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió ¿Qué tal amigos? Cordillo el saludo en este día Hoy estamos festejando el Día del Papá Es domingo ya 21 del mes de junio Y en esta ocasión Enviamos nuestros más sinceros saludos De felicitación Para el amigo Chuy Anguiano Hasta Aira Ho De parte de sus hijas Yasmín, Jacqueline Y Juan Antonio Y por supuesto de su esposa Muchas felicidades Chuy Que te la pases muy bien hoy y siempre Si te quiere, se te estima El saludo desde Romita, Guanajuato De parte de toda tu familia Para ti el siguiente tema Que es a cargo de Pepe Aguilar y su hija Es para ti Tu sangre en mi cuerpo Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Con tu sonrisa de niño Y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras Te quiero en mi amor Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta Quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen y pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma Y no importa que pasen y pasen los años También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Besitos Besitos Hasta Airajo De parte de su familia De parte de sus hijas Tu esposa Que te quieren mucho A continuación escucharemos Un tema de Roberto Carlos Se llama Detalles No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje Es recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas A acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma Y hasta la forma De mí decir Y en esa hora Y en esa hora tú vas Mi retrato Mi retrato Pero aún cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo Como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor De ese momento Desesperada No sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento Tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras Existamos Recordaremos Y que el tiempo Transforma todo amor En casi nada Mas casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor No va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme El olvidarme Durante mucho, mucho Tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no No ganas nada con intentar Me olvidar Con muchísimo gusto y placer Seguimos saludando A nuestro amigo Echu Yanguiano Que está por Airajo Y de parte de toda su familia Le desean Lo mejor de lo mejor En este hermosísimo día Día del papá Vamos a escuchar a continuación Y te amo De los Yonics A solas Y contemplando Tu retrato Viene a mi mente Mil detalles Del amor De los sueños Mi alma Que por las noches En tu almohada Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente En este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos Por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Aunque presente En este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos Por tonterías Alguna vez Te amo 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 Sabemos que este tema le gusta mucho al amigo Chuyanguiano, para él, los muecas de Mexicali, muecas de Mexicali le interpretan mi juventud a los 40, muchas felicidades Chuy. Me enamoré de ti, cuando creí que el corazón se había secado, lo desangraban poco más de mil fracasos, que hasta la forma de besarlo se me olvidó. Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías, ni las estrellas, ni las noches, ni los días, y de tanta pena hasta el sol se me apagó. Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los 40, y en esos años otra vez la adolescencia, y al confesarme traicionó la timidez. Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba, volvió a llorar el corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías, ni las estrellas, ni las noches, ni los días, y de tanta pena hasta el sol se me apagó. Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los 40, y en esos años otra vez la adolescencia, y al confesarme traicionó la timidez. Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba, volvió a llorar el corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. Seguimos saludando en este día al amigo Chuyanguiano deseándole lo mejor de lo mejor de parte de su familia por ser Día del Papá. Le desean muchas felicidades de parte de Yasmin, Jacqueline y Chuyito, ¿verdad? Se te quiere mucho, Chuy. Saludos hasta Aira Hoy, en especial de tu esposa. Muchas felicidades, y vamos a escuchar a continuación a Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, con este tema que lleva por nombre, ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Qué falta me hace mi padre? A cada paso que doy, ¿Qué falta me hace mi padre? A cada paso que doy. Y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Y a mi Dios, éramos inseparables, casi cómodos amigos. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Yo siempre lo tengo en mi mente. Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente. Él me enseño el buen camino, y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos, fue el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia en este triste cantar Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar La Morenita, Turra Draco La Morenita, Turra Draco Un gran tema en voz de Vicente Fernández Un gran éxito de Piero, pero ahora lo vamos a escuchar con Vicente para... Vicente y Alejandro Fernández cantan, mi querido viejo, para Chuyanguiano De parte de tu familia, que te desean, te la estés pasando muy bien en este Día del Papá Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo La morenita, tu radio Desde Romita, Guanajuato Es el saludo para el amigo Echu y Anguiano hasta Airajo De parte de su esposa, de sus hijas, de su hijo Que le quieren mucho Y para él le brindan este tema Que sabemos es de su agrado Se llama Ey Julio Iglesias Ey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Ey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver 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 ¿De qué te vale Que ahora presumir Que ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Ey, ahora que ya todo terminó Sé que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amor Y ese siempre fui yo Y a ver Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo ves Y a ver Y a ver Que nunca he sido tuyo Ya lo ves Pues solo por orgullo ese querer En este festejo no podría faltar No podía faltar Este grupazo de Mexicali y los muecas Un tema que le encanta Y le gusta mucho Al amigo de Chuy Anguiano Muchas felicidades por ser el papá De parte de tus hijas Y tu esposa Qué ironía Así se llama el siguiente tema Que es para ti He tratado en vano de olvidarte De pensar Que tú nunca me quisiste Que solo fue Un caprillo de tu parte Y que mi vida Entera destrozaste No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Tus mentiras Me hicieron Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Qué ironía Pues solo Me fingiste Ahora solo Camino por la vida Ahora solo Camino por la vida Tus mentiras Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Te pedí Tu amor No te guardo No te guardo Rencor Pues al contrario Rencor Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Qué ironía Pues solo Por supuesto Por supuesto que seguimos saludando al amigo Chuyanguiano de parte de su familia esperando se le esté pasando muy bien muchas felicidades por ser Día del Papá y por supuesto vamos a compartirlo con todos los papás del mundo a continuación tenemos la interpretación del grupo de los Yonics palabras tristes hasta Idaho los saludos para Chuyanguiano ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Y tú en mi mente y en mi alma aún estás. La primavera, 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 la primavera. El sol y las estrellas Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Que en mi mente vivirás Al pensar Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Que en mi mente Vivirás Al pensar Que me quisiste Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes No estás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Yo quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Estamos en vivo completamente saludando al amigo Chuyanguiano De parte de su familia que lo quiere mucho Él se encuentra allá en Idaho Que trabajó de parte de sus hijas Yasmín y Jacqueline Así como su hijo Juan Anguiano Y por supuesto de parte de su esposa Para usted, Chuy Este tema con Pedro Vargas y Julio Iglesias Se llama Felicidades 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 Por jugar al fuego del amor Y hacernos daño Felicidades Por jugar con nuestro orgullo Con tanta frianza Felicidades Felicidades Porque solo una mirada vuestra Nos hace soñar Copa a copa, mano a mano Este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea El dolor de sus desaires Quiere menos que perderlas Felicidades Por hacer del hombre El triste rey De los payasos Felicidades Felicidades Por robarnos la palabra, la razón Y enamorarnos Felicidades Porque nos quitáis el sueño La calma y la paz Felicidades 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 Porque cuando no estáis cerca Viviréis Ni llorar Copa a copa, mano a mano Este brindis Este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires Quiere menos que perderlas Esperamos te haya gustado este hermosísimo ramillete musical Especialmente para ti Chuyanguiano Muchas gracias por escucharnos Por apoyarnos Por ser parte de Radio La Morenita Chuyanguiano Hasta Airajo Cuídate mucho Que Dios te bendiga Y el saludo como siempre De parte de tu familia Que te quiere mucho Yasmín, Jacqueline Juananguiano Y tu esposa Y toda tu familia Te desean lo mejor De lo mejor Muchas gracias Cuídete mucho Cuídese mucho Amigo Chuy Y recuerde Si creo Y no pasa nada No pierdo nada Pero si no creo Y pasa algo Lo pierdo todo Chuy Muchas gracias Dios te bendiga Hoy y siempre Feliz día del papá Con este tema Cerramos este ramillete musical Para nuestro amigo Chuyanguiano Muchas felicidades De parte de Radio La Morenita Que Dios te cuide Hoy y siempre Gracias por tu apoyo Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Amigos Los caminantes Se las cantamos Aquí Si el cerebro De la esquina Me quisiera Hacer favor De apagar Su linternita Mientras que pasa Mi amor Despierta Mi bien despierta Día Que ya amaneció Y a los pajarillos Cantan La luna Ya se Me dio En esta fresca Y perfumada Mañanita Sus amigos Los caminantes Le deseamos Dicha Paz Y felicidad En este subrano Ahora si Señor Sereno Le agradezco Su favor Encienda Encienda Su linternita Que ya ha pasado El amor Amazón Y pa' donar De los llanos De tepir Si no estás Enamorada Enamorada Ven de mí, despierta y bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Las tierras del rincón las sembré con un boifando, se me reventó el barzón y siempre la ayuntan dando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba encerrado, se enterró hasta la telera, el timón se destrozó, el barzón se iba atrozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando, yo le di que al sembrador no me hables cuando ande andando. Se me reventó el barzón y siempre la ayunta andando. Cuando salí a la otra orilla, la tierra estaba pesada. Pesada me decía mi prenda amada, me está separada en trito, no se vayas que a mojar, ni se vayas que a refrar, ni se vayas que a morir, para mi mayor sentir, si me vayas que a dejar, con el chiquito en los brazos, pobrecito está llorando, mire lo que está mamando. Y la cuenta aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de unas coyundas, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero toda está la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca no le pagaste a la tienda. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando, no más me quedé pensando, haciendo un cigarro de hojas que patrón tan sinvergüenza, todo mima y se llevó para su maldita troja. Se me reventó el barzón y siempre la ayunta andando. Radio La Morenita, 88.7 FM ¿Por qué será que la nostalgia no se queda en el pasado, que la distancia a un corazón enamorado, le hace sentir frío en el alma? ¿Por qué será que me imagino tu silueta entre la gente, que cuando el tiempo pasa más, yo quiero verte, y hacerte mía nuevamente? Soy todo un loco enamorado, de tus ojos, viviendo ausente de lo que hago, y reconozco, que me hace falta ver, Yo quiero verte a ti, que no disfruto estar así, y con tu amor yo vuelvo a despertar mis emociones. Soy todo un loco enamorado, de tus ojos, viviendo ausente de lo que hago, Y reconozco, que me hace falta ver, y reconozco, que me hace falta ver, y reconozco, que me hace falta ver, y reconozco, que me hace falta verte a ti, que no disfruto estar así, Y con tu amor yo vuelvo a despertar mis emociones Que me hace falta verte a ti, que no disfruto estar así Y con tu amor yo vuelvo a despertar mis emociones Petra la borracha, su marido la dejó Caí nomás con siete hijos, el condenado la abandonó Pero Petra se mantiene puro pidiendo prestado Dicen que en su casa come puro chile machucado Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado ¡Y machúcalo! ¡Y machúcalo Petra! Petra la borracha dice que tiene colitis Porque come mucho chile, ya le cayó la gallitis Pero Petra no se raja, come chile en la mañana Come chile a mediodía, come chile todo el día Pero Petra no se raja, aunque le arda la barriga Puro chile con tortilla, puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado ¡Pobre Petra, pobre Petra! Petra la borracha dice que se va de lao, porque come puro chile, puro chile machucao Petra la borracha dice que se va de lao, porque come puro chile, puro chile machucao Y machuca, machuca el chile, y machuca el chile, y machuca machuca el chile, y machuca machuca el chile, chile verde pero asado Hey machuca, machuca el chile Hey machuca, machuca el chile Hey machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Machucando, machucando Radio La Morenita 88.7 FM Oye Mario, ¿qué es lo que tenemos ahora? El nuevo ritmo del cuartetazo Por favor, pero que bien A festejarlo, a festejarlo Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar Te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca Eso no debe importar Los dos brazos como remo Pa' adelante y para atrás Y los pies rapando el suelo Van haciendo shiki cha Y los pies rapando el suelo Andan haciendo shiki cha Chiqui 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 chiqu ¡Pero qué hermoso! Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar, cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como remo, para adelante y para atrás Y los pies rompando el suelo van haciendo chiquichá Y los pies rompando el suelo van haciendo chiquichá Chiquichiqui, 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 chiquichá Shhh, 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 shhh Shhh, 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 sh Báilalo, báilalo, báilalo Que no me quieres Y obligarte a que me ames Ya no puedo A nadie con mi amor Jamás te ruego Es un capricho Que llevo en el amor Tú te aprovechas Porque sabes Que te quiero Y te aprovechas Porque sabes Que te adoro Desde una vez que rogué Ya me decían el rogón Y desde entonces A capricho Lo he llevado De no rogarle A nadie A nadie con mi amor Tú te aprovechas Porque sabes Sabes que te quiero Y te aprovechas Porque sabes Que te adoro Desde una vez Que rogué Ya me decían Ya me decían El rogón Y desde entonces A capricho Lo he llevado De no rogarle A nadie A nadie Con mi amor Radio La Morenita 88.7 FM Con su permiso Les daré Los pormenores Que están pasando En el mercado mexicano Una ciruela Que venía Desde Toluca Se mayubó Con un durazno Queretano De aguas calientes Se destapa Una guayaba Que enamoraba Un cacahuate Potosino Que a la papaya De guerrero Le gustaba Un frijol Vallo Duranguense Por destino Una sanoría De Morelos Fue la causa De que un ecote De Coahuila Se achicara Nunca pensó Que un aguacate Tlaxcalteca Con un mamey De Yucatán Lo comparara Y aquel chayote Que llegó Desde Chihuahua Acompañado De un elote De Michoacano Quería abrazar A una sandía Tamaulipeca Y se tocó Con un melón Veracruzano Que no agerraba Que Chihuahua No hay chayote Pues no pues Pero pa' que siembre De Zacatecas Importaron Una tuna Acompañada De un zapote Oaxaqueño A la manzana De Jalisco Le suspira Un platanazo Que decía Ser tabasqueño De Nuevo León Le coqueteaba Una naranja A un coco de agua Que llegó Quintana Rooense Y desde Chiapas Una papa Pa' churraba A un rabanito De la tierra Sinaloense Aquel tomate De la vaca California Con la lechuga De Colima Se hizo pato Fue con el chisme La cebolla Nayarita Y que le llega Un coliflor De Guanajuato Ya me despido Porque un mango De Sonora Ay por Hidalgo Se abrazó Con una pera Y que un camote Lo devisa Desde Puebla Y a todos juntos Que les pone Una carrera ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño Todas las noches Te traigo siempre Conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi testigo Quererte sin descansar Mi vida se está apagando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia Ni compasión Dos botas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales Tan iguales y tan diferentes Somos dos botas de agua Que no sabemos Todas Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar Hace tiempo Que yo guardo Que yo guardo Un sentimiento Recordando Lo que tú fuiste En mi vida Hace tiempo Que yo vivo Aquí sufriendo Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo Siendo tuyo Es muy triste Querer tanto A mi prietita Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste Prieta linda Creo Que me tienes Enyerbado Porque Todo Cambia En esta Vida Solo Mi cariño No ha Cambiado Prietita ¿Y qué me diste Mija? Parece que me Tais embrujado No es mentira Cheque No te pido Ni te ruego Que me quieras Solo quiero Que me escuches Mi ranchera El cariño El cariño Que mi vida Te ofreciera No lo niegues Prieta linda No lo niegues No te culpo De ser falsa Y traicionera Te perdono Te perdono Porque todavía Te quiero Aunque pasen Muchas, muchas Primaveras Olvidarte Olvidarte No podré Yo te lo juro Dime Dime Que me diste Prietita Linda Creo Que me tienes Enyerbado Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado No ha cambiado No ha cambiado Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozarme En tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón Que te suavice El baño Que te baña La toalla Que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser Tu almohada Tu edredón de seda Besarte Mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser El sol Que entra Y da sobre tu cama Despertarte Poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar En el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada O prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Tu comida y bebida en la justa medida Radio La Morenita 88.7 FM Te voy a cambiar Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Eres secreto Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Amigos nuestros, nos encontramos reunidos aquí en Radio La Morenita Para poner un ramillete musical De parte del señor José Luis Mendiola Mora Y la señora Leticia Chagoya López Para saludar a las siguientes personas Jorge Armando Mendiola Fernández Y su esposa Julissa Gabriela Mendiola También para Amanda Paola Mendiola Caudillo Julieta Monserrat Mendiola Fernández Y José Luis Mendiola Chagoya Bueno, ahí está el saludo Saludo de parte de Luis Mendiola Que los quiere mucho Y de su hija Así como de su hermano Jorge Armando Que igual los quiere mucho Muchas felicidades Y pues vamos a poner El siguiente ramillete musical Para ellos Que ojalá les guste Gracias por formar parte De Radio La Morenita Tu radio Continuamos con buena música Para ti Para estas personas Que acabamos de mencionar De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele uno De tantos que yo le di Joven, hijo mío Si usted quiere un beso O un abrazo de su papá Pídaselo a su mamita Su mamita tiene muchos De los que yo le di Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele uno De tantos que yo le di Amigos nuestros Nos encontramos reunidos Aquí en Radio La Morenita Para poner un ramillete musical De parte del señor José Luis Mendiola Mora Y la señora Leticia Chagoya López Para saludar a las siguientes personas Jorge Armando Mendiola Fernández Y su esposa Julissa Gabriela Mendiola También para Amanda Paola Mendiola Caudillo Julieta Monserrat Mendiola Fernández Y José Luis Mendiola Chagoya Bueno ahí está el saludo Saludo de parte de Luis Mendiola Que los quiere mucho Y de su hija Así como de su hermano Jorge Armando Que igual los quiere mucho Muchas felicidades Y pues vamos a poner El siguiente ramillete musical para ellos Que ojalá les guste Gracias por formar parte de Radio La Morenita Tu radio Continuamos con buena música para ti Para estas personas que acabamos de mencionar Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Amigos nuestros Nos encontramos reunidos aquí en Radio La Morenita Para poner un ramillete musical De parte del señor José Luis Mendiola Mora Y la señora Leticia Chagoya López Para saludar a las siguientes personas Jorge Armando Mendiola Fernández Y su esposa Julissa Gabriela Mendiola También para Amanda Paola Mendiola Caudillo Julieta Monserrat Mendiola Fernández Y José Luis Mendiola Chagoya Bueno ahí está el saludo Saludo de parte de Luis Mendiola Que los quiere mucho Y de su hija Así como de su hermano Jorge Armando Que igual los quiere mucho Muchas felicidades Y pues vamos a poner El siguiente ramillete musical Para ellos Que ojalá les guste Gracias por formar parte De Radio La Morenita Tu radio Continuamos con buena música Para ti Para estas personas Que acabamos de mencionar He regresado a mi pueblo A visitar a mi padre Ay que tristeza me dio Lo vi tan cansado y viejo Y a su figura encorvada Al verme también lloró Ya con su voz temblorosa Me dijo casi llorando Es un sueño para mí Al ver que tú has regresado Dios me ha mandado el regalo Que tanto yo le pedí Mis fuerzas ya se acabaron Los años ya me ganaron En muy corto mi existir Estoy enfermo y cansado Pero al tenerte a mi lado Ya puedo morir feliz Perdóname papá Por estar tan lejos Y olvidarme de ti Todos mis hijos volaron Como las aves buscaron En donde vivir mejor Aquí me quedé esperando Tu madre murió rezando Dándoles su bendición Ella me espera en el cielo Él mi deseo, mi anhelo Que Dios me ha de conceder Que vengan todos mis hijos Que vengan antes que muera Y a todos poderlos ver Amigos nuestros Nos encontramos reunidos Aquí en Radio La Morenita Para poner un ramillete musical De parte del señor José Luis Mendiola Mora Y la señora Leticia Chagoya López Para saludar A las siguientes personas Jorge Armando Mendiola Fernández Y su esposa Julissa Gabriela Mendiola También para Amanda Paola Mendiola Caudillo Julieta Monserrat Mendiola Fernández Y José Luis Mendiola Chagoya Bueno, ahí está el saludo Saludo de parte de Luis Mendiola Que los quiere mucho Y de su hija Así como de su hermano Jorge Armando Que igual los quiere mucho Muchas felicidades Y pues vamos a poner El siguiente ramillete musical Para ellos Que ojalá les guste Gracias por formar parte De Radio La Morenita Tu radio Continuamos con buena música Para ti A estas personas Que acabamos de mencionar Yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño O mi amor Prefiere Porque yo no sé perder Has de saber Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Ya que el galán Que le quiera entrar Tiene que pasar Sobre mi persona ¡Gracias!